Mauricio Suleiman, buenas tardes. Bueno, pues ya se gesta la pelea de Floyd Mayweather contra Mayor Cotex poniendo los títulos, el campeón del WBC. ¿Cómo ves esta pelea para Mayo? ¿Mayweather con Cotex? Sí. Ah, no sabía. Yo luego me entero por los medios. Me parece muy bien. No sé. Todo lo que sabemos es por medios nada más. ¿Nada oficial todavía? No. Es primer noticia, señor. ¿El consejo vería con buenos ojos esta pelea? Claro, ¿por qué no? Sería sensacional. ¿Dolovkin cuándo llega a México? 8 de diciembre estará aquí. El 9 se le entrega el cinturón. Y finalmente, Mauricio, porque llevas prisa, Esmeralda Moreno está levantando la mano con la roca. Ella está en línea porque ella era campeona cuando tuvo su maternidad, entonces el día que esté lista se hace la pelea. ¿O tiene chance de ser una opcional la roca? No sé. Vamos a verlo. Déjenla disfrutar el triunfo del sábado, hombre. Ok, gracias, Mauricio. No, no se lo pierdan. Por lo que se lo cabe, lo informa.